La actitud del brazo Esta actitud del brazo provoca que uno esté todo el tiempo en tensión acá cuando no lo necesita no lo necesita el brazo puede estar así y la mano llegar bien si la muñeca es flexible si la muñeca está rígida, no porque entonces se endurece la muñeca y viene el problema pero si la muñeca es flexible el brazo no tiene por qué estar así el brazo tiene que estar relajado y activo parece una paradoja pero hay que entenderlo así relajado y activo cuando uno está caminando tranquilo por el malecón como va va relajado pero se cae como una ameba no, está activo pero está relajado ¿se entiende? parece una contradicción pero no lo es cuando uno está tocando la guitarra tiene que estar activo pero relajado activo pero relajado lo que quiere decir es que trabajen aquellos músculos que efectivamente tienen que trabajar y los demás están en descanso entonces si no hay razón para que el brazo esté así que no la hay están trabajando músculos que no tienen por qué trabajar y que conspiran contra una actitud relajada entonces uno puede estar activo y sin embargo no está así está relajado el brazo y trabajan del brazo aquellos músculos y articulaciones que en cada caso tienen que trabajar ¿está? entonces no te aconsejo trabajar con esto y te aconsejaría porque esto no lo vas a corregir hoy que cuando te sientes a tocar pienses en tu otro y antes de tocar antes de tocar perciba en tu conjunto de sensaciones en tu conjunto de sensaciones no lo que tienes pero es que se que lo perciba percibí ¿verdad? entonces ah yo tengo que sentirme así ahora si yo subo el brazo tengo que seguir sintiéndome así ¿comprende? tengo que seguir sintiéndome así ¿voy a tocar? sí, voy a tocar ¿está bien? con la flexibilidad de la muñeca del jodo y del hombro voy a ir tocando pero no tengo quizás la combinación de banquito y gitano te lleve demasiado alta la guitarra para tu propia dimensión corporal y entonces eso te obliga a estar muy arriba ¿entendés? es decir yo tengo en este momento la la secuela de la guitarra a la altura de los ojos tú la tenías bastante más arriba y eso te obliga estar tocando hacia arriba con el consiguiente trabajo extra para tu brazo es decir el brazo es un instrumento importantísimo al cual tenemos que tener a favor nuestro y no estar luchando contra él luchando contra su peso si lo piensas con un sentido lógico vas a ver que esto es un esfuerzo ilustrado el brazo puede estar así y la mano igual está trabajando sin problema siempre y cuando la muñeca esté flexible flexible activa adaptándose siempre no me voy a cansar de decirle la importancia de estas dos articulaciones entonces si la guitarra está bien puesta porque si la guitarra se nos va para allá entonces esto es una complicación si la guitarra está bien puesta esto trabaja así nunca 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 como para volar si tenemos que cambiar de presentación que hoy voy a hablar de esto ahora contigo incluso algunas cosas va a ver que es la propia muñeca ayudada por el brazo porque la muñeca no tiene un movimiento propio los músculos están en el brazo la muñeca está flexible nosotros tenemos el sentido de la articulación y los cambios de presentación los que nos llevan a la transversalidad de los dedos se hacen con una combinación de brazo y muñeca acá esto es la multiplicación del movimiento que hace la muñeca bien para obtener esto si con la muñeca rígida tengo que hacer todo este trabajo con el brazo para obtener esto si bien ahora yo con un poquito de brazo multiplicado por la acción de la muñeca un poquito de brazo multiplicado por la acción de la muñeca obtuve la presentación transversal sin necesidad de hacer todo esto es decir que la muñeca me multiplicó el movimiento de brazo por eso yo decía ayer es un transformador y es un multiplicador amén amén y